Y voy a darle cariñito, porque Dios sí lo que vale Desde que yo era muy chiquito, ya a mí también me dio mi padre Ya a mí también me dio mi padre Yo no miento de ir a querer Yo no miento en el querer Que te quise fue verdad Que no te quiero también Yo me voy de ti Yo me voy de ti Un hombre y el mío la cae Por la boca de la gente Ya lo sabe todo el mundo Con el sol y no me conviene Si me callo es por mi pared Porque ya se me va viendo Que Dios le falta el respeto En un rincón de mi cuarto Lágrimas yo me dejo Cantando mis fatigas Recordando aquel momento También iba a ser mío Cantando mi amor